De sus venas, ellas conocen la verdad de tus pupilas, las dieron luz a cada una con caricias. Padre, serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Padre, serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Padre, serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el orgullo y la ternura, y se abren nuevo en nuestras vidas con sus doyes, y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos, que ha parido la tierra en su infinito, pues cada vez que se ganó usas tan sus vientres, en madre de todos los niños se convierte. Madre, serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre, serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre, serás, dijo Dios allá arriba,